¡Suscríbete! El objetivo principal es destruir los dos portaaviones japoneses. Los escuadrones UBS y UBB eliminarán uno cada uno. El escuadrón de ataque 6 dará cobertura. Si no cambia el tiempo, estaremos fuera antes de que reaccione. Con esta victoria nos haremos con el Pacífico. ¡Id para allá y cargáos los portaaviones! Si la operación ya era difícil, ahora está en juego la guerra. Relájate, Hernández. Sí, para esto. No estoy tan seguro. Vamos, Jackson. Esta mañana acabaron las reparaciones del avión. ¡Nos esperan la cubierta! Tiene nombre, ¿sabes? ¿Le has puesto nombre al avión? ¿Al nuestro? ¿Y no dices nada? No preguntaste. ¿Crees que tienen la posición correcta de la flota? Más les vale. Si esto sale bien, pasaremos a la historia. Ya. Bueno, yo espero no terminar siendo historia hoy. Así que hazte el favor de no hacer muchas locuras. ¿Locuras? Ay, colega. Colega. ¿No te has preguntado por qué no te ascienden? ¿Y por qué es, Misty? Porque esto no es el espectáculo de Wade Jackson. Esto es la guerra. Queremos ganar e irnos a casa. Mantén lejos a los cazasteros. Yo haré que volvamos a casa. ¡Ey! ¡Párate el ascensor! ¡Arriba, Jackson! ¡Arriba! ¿Cuántas medallas crees que ganaremos si lo logramos, Jackson? Después de hoy le pondrán mi nombre a una a Miller. Recuerda que somos un equipo. Sal de la formación y el SAG te quitará los galones. Las formaciones, Meryl. ¿Veis lo que tengo que aguantar? Mira eso. Un gran día para volar. Ojalá no cambie. ¡Vamos! ¡Es la hora! ¡A por el avión! ¡Diez pavos a que me cargo más cazas que tú, Jackson! ¡Venga, tío! ¡No lo animes! Prueba de radio para Sugar 17. Te oigo alto y claro. El intercomunicador va bien. ¡Ey, debemos hacer las pruebas previas! ¡Los elevadores traseros! ¡Elevadores correctos! ¡Jackson, vamos a probar los alerones! ¡A la derecha, bien! ¡Bien! ¡Ahora el alerón izquierdo! ¡A la izquierda, bien! ¡Vale! ¡Dale un repaso al motor! ¡Asegúrate de que no explote! ¡Como un gatito! ¡Suena bien! ¡Reduce, Jackson! Torre a su lugar 17. ¡Vale! ¡Vale despegar! ¿Listo, Hernández? ¡Tan listo como se puede estar contigo aquí! ¡Bien! ¡Potencia máxima! ¡Cuenta los frenos! ¡Por favor, nada de trucos raros! ¡No sabes divertirte! ¡No hemos venido a divertirnos, novio! Bueno, ¿me vas a decir su nombre o no? ¿El de quién? De este avión. ¿Todavía sigues con ese tema? ¿De qué quieres que hablemos? Vale, no me lo cuentes. ¡Sugar 10 a todos los Víctor! ¿Quién vuela fuera de formación? Algo no va bien. ¡Dios mío! ¡La hostia! ¡Los cazas nero han salido de la nada! ¡Van a por nuestros torpederos! ¡Los cazas aún no han llegado! ¡S-17 a por ellos! ¿Disparas tú, Hernández? ¡Ametrallado a la lista! ¡Proteged nuestros torpederos! ¡Voy a saltar, chicos! ¡Están detrás! ¡Necesito ayuda! ¡Me voy a tener que ir! ¡Me están haciendo picadillos! ¡He ido! ¡He ido! ¡Hay que irme! ¡Eh! 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 ¡Buen trabajo, piloto! Bien hecho. Nos hemos derribado. ¡Cuidado con los antiaéreos! ¡La flota está cerca! La flota jamonesa está debajo. Preparaos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Con parteros! ¡Adelante! ¡Allá vamos! ¡Agárrate bien, Hernández! ¡Atentos! ¡Ojo con las trazadoras! ¡Altitud! ¡Altitud 3! ¡Avitad los antiaéreos! ¡Altitud 2! ¡Nos estamos acercando! ¡Usad vuestras tiras! ¡Ya casi están! ¡Ahora, joder! ¡Ahora! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Toma! ¡Buen trabajo, S-17! ¡Les hemos tocado los cojones, pero bien! ¡El cielo está lleno de cazas cero! ¡Hay que liarse a tiros! ¡Si subimos, los antiaéreos los derribarán! ¡Manteneos a baja altitud! ¡Más cazas cero! ¡Joder, hay demasiado! ¡Esto está hasta arriba! ¡Impacto! ¡Lo tengo detrás! ¡Quita está allá! ¡No te vas a escapar! ¡Llegan refuerzos! ¡Hay más! ¡No te vas a escapar! ¡No te vas a escapar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Machacalos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!